¡Puntacana! ¡Es la locura! ¡La locura! ¿Qué tal allí, Borja? Bien, aburrido sin más, si no salí del hotel. ¿El hotel? ¡El hotel! ¡Pfff! ¡La polla el hotel! ¿Y no me has echado de menos? Claro, no te imaginas cuánto, Kari. ¡La fiesta! ¡La fiesta! ¡Qué fiesta! ¡Quiero volver! ¡Qué fiesta, Dios! Además, Laura, sí, te he traído un regalo. ¡Ah, sí! Sí, es un regalo especial. Estoy toda la semana pensando en ti como un loco, si me tienes loco. Y dos venga tiendas, venga tiendas, y digo algo especial para mi niña. Y... Me ha costado. ¿Una mano? Sí, la típica mano de Punta Cana. Todo el mundo la tiene, todos los turistas la tienen. A lo típico souvenir, también es típico del hotel a cien de los chinos de al lado de mi casa. Coño, que no me acordaba del regalo y lo he tenido que comprar a última hora. Y mira, mira. Mira lo que hace. Es la polla. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? Es guapo, ¿eh? Pata, pata. Mira, eso no es todo, ¿eh? Es las risas. Los de Punta Cana van sobraos. ¿Qué, qué no? Mira. Es la hostia esto. Esto es la polla. Es mejor que la Play. Esto es... Así. Es...